En el día de ayer hemos recibido una parte del juzgado federal de Rawson, juzgado federal número 2, a cargo del doctor Gustavo Lideral, una orden de allanamiento en una finca acá de esta ciudad, en el barrio Tiro Federal, en la cual se practicó de manera adecuada, con todos los lineamientos emanados del Ministerio de Seguridad, sobre este lugar, donde se secuestró elementos relacionados con la causa y sustancias ilícitas, y la detención de un masculino. Todo esto ocurrió durante toda la mañana y finalizamos más o menos entre las 13 de 40 y 14 horas. Lo que le puedo precisar es que fue en el barrio Tiro Federal, cercano acá al centro de San Martín de los Andes, en las 10 cuadras más o menos, es una casa, una residencia común del barrio, digamos, estaba habitada al momento del allanamiento solo por este masculino que a su vez empezaba una orden de detención sobre él. Es un sujeto de nacionalidad paraguaya, que aparentemente hacía bastante que estaba viviendo en la República Argentina, no tengo entendido bien de dónde es, o sea, originario, o sea, cuál es el lugar habitual de residencia. Dicimos que es de Buenos Aires, pero no sé precisarle bien en este momento, 42 años. No hacía mucho que estaba acá, no hacía mucho que estaba acá. El dato indicaba que se había trasladado hacia acá y ahí en ese residencia fue en el asunto. El sujeto en particular, bueno, fue detenido y trasladado por orden de la Justicia Federal a la ciudad de Esquel, donde fue recibido por las autoridades de la Policía de Chud y a la imposición de juzgado federal número 2 de Rausa.